bueno pues vamos a hacer un tutorial que me habéis pedido muchas de vosotras que es cómo colocar este tipo de pelo sintético es un pelo que se vende por metros y que aquí también en españa yo lo he encontrado en bolsitas vienen en unas bolsitas así muy 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 apretado muy tupidito pero en realidad viene muy poquita cantidad creo que son unos 15 gramos aproximadamente lo voy a utilizar para hacer este tutorial con caprichosa porque es muy pequeña si fuese para unas muñecas de las que hacemos de unos 35 30 entre 30 a 40 centímetros necesitaríamos al menos dos y medio por lo menos 45 gramos necesitaríamos de este tipo de pelo ya os digo que lo podéis encontrar en unos rulos que venden de plástico y lo venden por metros y lo podéis encontrar en este de esta de esta forma mira yo hice varias muñequitas con ese tipo de pelo mira hice a mi vicenca y es un pelo diferente este era el cabello de por metros lo que pasa que es ha sido incapaz no no lo he vuelto a conseguirlo no he podido conseguir este pelo y me gusta mucho porque fijaos la diferencia este es como más plástico y este es como más natural este me encanta pero ya os digo no he vuelto a conseguirlo también hice a mi flamenquita al hola y también la hice con el mismo pelo veis no tiene nada que ver un pelo con otro es totalmente distinto el este yo lo encuentro mucho más plástico que este pero bueno vamos a hacer el tutorial y así veis como yo le coloque el pelillo a mis muñecas mirad para las dos que os he enseñado yo utilicé hilo de pescador que le llaman pero de este elástico el que se utiliza para para bisutería es un hilo que tiene bastante fuerza yo lo que hacía como ya os comentaba el pelillo que yo tenía era un pelo por metros entonces lo que hacía era como si fuese una una madeja yo cogí una una medida pues no sé por ejemplo según como lo queréis de largo vale y lo que hice fue hacer esto enrollé durante varias vueltas y cuando lo tuve enrollado no sé si a lo mejor le di pues unas 40 vueltas más o menos en vez de cogerlo con este este digamos con su pelo pues yo utilicé este hilo y lo que hice fue anudarlo directamente al ser transparente no me dejaba ningún tipo de marca pero sí que me dejaba anudarlo sin problema veis y una vez que ya lo tenía así anudado ya lo sacaba de de donde le había cogido la medida y veis aquí queda el rastro de del hilo mirad pero no sé a lo mejor así lo veis mejor pero no sé no se afloja queda bien bien firme y entonces cuando lo tuve hecho así lo único que hice fue cortarlo al medio y empezar a pegarlo así poquito a poquito con mucha paciencia y con la pistola de silicona en esta ocasión este pelo es imposible encontrarle el principio mira es un pelo ya totalmente deshecho y tiene hecho un ovillo entonces yo este pelo como lo hago es lo abro le doy bastante fuerte forma y entonces lo que haré es cogerme a mi caprichosa le voy a poner silicona y lo voy a ir pegando para que me quede de esta forma veis quedará descolocado pero también lo puedo pegar donde a mí más me guste lo veis podemos hacerlo así lo podemos coger todo la parte de dentro y después hacerle una especie de colita veis podemos jugar con ella como queramos pero siempre os digo en esta ocasión lo más fácil es cogerlo así vamos a utilizar algún tipo yo he cogido una servilleta de papel para no quemarme y le vamos a ir poniendo también podemos coger por ejemplo pequeños trocitos vale podemos hacer por ejemplo así vamos estirando ya aquí podremos pondríamos lo que es el trocito de hilo que os comentaba veis aquí anudaríamos iríamos cortando pero necesitaríamos hacer muchos churritos muchos ataditos veis y esto ya lo íbamos poniendo así es el mismo efecto lo veis es el mismo efecto porque luego hay que irle dando forma entonces para no liarme porque como veis ya viene a posta también puesta que viene como una especie de peluquilla pues yo voy a aprovechar que esta peluca la venden así entonces voy a cogerme aquí me voy a coger mi papelito para no quemarme y voy a empezar a ponerle silicona iremos poquito a poquito porque no tenemos ninguna prisa y así la vamos a ir peinando veis yo creo que aquí le quedaría bien por lo tanto voy a cogerme aquí y voy a poner silicona tenemos que tener mucho cuidado porque os digo que es un pelo muy fino y suele quemar bastante y ahora vamos a hacer igual por la parte de atrás y ahora vamos a hacer igual por la parte de atrás que no tenemos que tener mucho miedo la parte de atrás ¿Ustedes fueron cortos enPC 16 Gracias. 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 Ahora ya solamente nos quedaría peinarla. ¿Veis? Se la peinamos como más nos guste. Podemos seguir trayendo el pelito un poquito para adelante, siempre con la precaución de no quemaros. Y este pelo lo bueno que tiene es que no pierde la forma, aunque lo estiremos lo podemos peinar una y otra vez y volveremos otra vez a sacarle el rizo y el volumen que más nos guste. Mirad qué buena que queda. ¿Veis? Queda buenísima. Ahora, si queremos, podemos aquí traerle todo el pelito. ¿Veis? Dejarlo aquí como una coleta. Podemos incluso cogerle dos kikis arriba. Ya os digo que esto, mirad, ¿veis? Lo volvéis a estirar y vuelvo otra vez a coger todo el volumen que tenía desde un principio. Es lo bueno que tiene este tipo de pelillo. A mí me gusta mucho. Mirad, aquí también, si queremos, podemos cogerle dos atraetes, dos muñetes, dos kikis, como cada una la llame. Mirad, ¿veis? Se le hacen dos colitas. Ya os digo, esto ya es el juego que vosotras queráis. Yo, de momento, lo voy a dejar así porque solamente se trataba de explicaros cómo colocar este pelo. Como veis, es muy sencillo. Mirad, aquí, si veis que os gusta, más hacia adelante, sin ningún problema, aplicáis un poquito de silicona y volvéis a poner pelo. No tengáis miedo porque ya os digo que este pelo lo bueno que tiene es que vuelve otra vez a su ser. No pierde la forma. Y creo recordar dónde lo compré. Si no, lo buscaré. Y yo os voy a dejar el link debajo en la cajita de información de este vídeo. Y así, si queréis, si no podéis encontrar el de metros, que también es súper bonito. A mí me gustaba mucho. Bueno, pues podéis tener este tipo de pelillo que tan bonito hace a las muñecas. A mí la verdad es que me ha encantado y me gusta muchísimo. Como veis, es muy fácil de poner. Se hace en un momento. Y de hecho, si tenéis el de metros, pero no queréis ponerlo como yo os comentaba, poniéndolo atadito por atadito y lo queréis poner todo seguido, todo junto como este, no tengáis ningún problema. O sea, sacáis y sacáis, no sé, calculáis un volumen considerable y cuando tengáis ese volumen ya fuera de la bolsita, que viene una bolsita muy mona. Cuando ya lo tengáis fuera directamente, lo enredáis como yo he hecho con este. Le dais forma, lo abrís, lo cerráis, lo movéis y os quedará una cosa parecida a esta peluquilla. Como habréis visto, no tendríamos suficiente para una cabeza grande. Ya os comento que los 15 gramos, que es lo que trae la bolsita donde viene este pelo, solo nos da para este tipo de muñeca. No nos da para una muñeca grande. Bueno, pues espero que os haya gustado este pequeño tutorial sobre la colocación de este pelillo. A mí la verdad es que me encanta. Te encuentro que es súper bonita. Bueno, pues ya terminamos con este tutorial. Vamos ahora con el vestidito a vestirla y a ponerla súper guapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!